Inscríbete en la página web www.panamasolidario.gov.par, sección Vale Digital, y allí elige tres opciones de servicio social comunitario. Tienes hasta el 31 de julio del 2021 para llenar el formulario de inscripción en la plataforma y mantener así el beneficio del Vale Digital hasta el 31 de diciembre de 2021. Con la extensión del Plan Panamá Solidario, miles de familias panameñas tendrán la tranquilidad y esperanza de salir adelante. Gobierno Nacional Conéctate con la Estrella Radio y el Departamento de Inglés de Premedia y Media te invitan a celebrar English Week este viernes 2 de julio de 2 a 4 de la tarde a través de Nacional FM y nuestras plataformas digitales. Habrán invitados especiales, clases interactivas, muchas sorpresas y premios. El tema de este año es Developing Values and Tourism as we celebrate Panama's Bicentennial. Ese es el tema para este año. No te lo pierdas. A través de Nacional FM y Crisol FM. Nacional FM y Crisol FM te informan. Nuevas medidas de restricciones a partir del domingo 4 de julio. Provincia de Herrera. Toque de queda. De lunes a domingo desde las 10 pm hasta las 4 de la mañana. El comercio continúa abierto de lunes a domingo hasta las 9 de la noche, cumpliendo con el toque de queda de las 10 pm. Los distritos de Ocú y Los Pozos mantienen toque de queda de 12 medianoche a 4 de la mañana. Cuarentena total, distrito de Pesé y Chitré. Sin jornada laboral ni movilidad. Desde el sábado a las 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana. Y recuerda, por la salud tuya y la de todos, vacúnate. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de décimo grado. Conéctate con la estrella, somos más educación. Muy buenas tardes, chicos y chicas de décimo grado de profesional y técnica. Y también los bachilleres de Humanidades. Vamos con la clase de Ciencias Naturales Integradas. Con el profesor Juan Magallón. Y hoy nos tenemos la grata compañía de nuestra licenciada. Hola, hola. ¿Cómo está, profe Magallón? Carol Guerra, un placer como siempre. Como siempre. De parte de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos. Para mí es un placer, profe, compartir cabina nuevamente con ustedes. Pues de tanto tiempo. Mucho tiempo. Nos tenían abandonados, ¿verdad? Están tirados de su presencia. No, 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 no. Eso, todo menos eso. Bueno, profe. Vamos a dar inicio a un tema súper especial. Carol Guerra, de parte de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, psicóloga. Vamos a hablar sobre un tema sensitivo, profe. Que es también que forma parte de la salud mental, de nuestra inteligencia emocional. Porque sabemos como psicólogos del Ministerio de Educación, que es un tema que nos puede generar cierta ansiedad y un poquito de estrés. Pero lo que queremos es reducir o evitar esas sensaciones al máximo para nuestra querida comunidad educativa. Entonces vamos a hablar sobre la adaptación a las clases semipresenciales y temas específicos que tú debes saber. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que quizás tú como padre de familia, docente o estudiante te las has hecho. Y queremos que sepas lo primero que es que existe un decreto ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021 que modifica el artículo 2 del decreto ejecutivo número 25 del 14 de enero del 2021 que establece el calendario escolar para este año. Entonces él reza lo siguiente, la implementación de la educación semipresencial en los centros educativos y particulares del país será profe, gradual, progresivo, flexible y seguro. Esto está bajo un decreto ejecutivo que ya te lo mencioné, número 435 del 13 de abril del 2021. Si quieres lo puedes buscar en la página web del Ministerio de Educación. Infórmate con las plataformas seguras como las plataformas del Ministerio de Educación. Así que es muy importante que sepas que no todas las escuelas van a estar iniciando uno, que son ciertos centros educativos a nivel nacional que cumplen con ciertos requisitos para que podamos entonces entrar a las clases semipresenciales. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos tan importantes? Pues te los voy a decir a continuación. Tu centro educativo deberá cumplir con cinco condiciones fundamentales para la educación semipresencial. Cinco son las fundamentales, profesor, pero hay muchas, muchas más que forman parte del Comité Escolar COVID-19 que tiene que estar en tu centro educativo porque existe un manual incluso del Ministerio de Educación. Entonces, conformado debe estar el Comité Escolar COVID-19 como establece la guía para el establecimiento de las medidas de bioseguridad para la reducción de la COVID-19. Uno, que ese plantel educativo tenga esto. Dos, debe contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado. También tiene que contar todos los colaboradores, llámese administrativos y profesores, perdón, o docentes, deben estar previamente vacunados. También el centro educativo debe contar con el consentimiento expreso, firma y huella de ese padre de familia que autoriza que ese menor vaya a las clases semipresenciales. Establecer e implementar el plan de retorno seguro acorde a la realidad de cada centro educativo y su entorno comunitario, que implica la modalidad educativa a ejecutar la atención académica a los estudiantes, el establecimiento de horarios y jornadas de trabajo y cumplimiento de medidas de bioseguridad. Esto significa que no todos los centros educativos, profesor, a nivel nacional, pues tienen la misma realidad. No son los mismos centros educativos de la comarca, la misma realidad de los centros educativos de cada ciudad a través de las provincias o de la ciudad capital. Son diferentes. Así que hasta aquí te dejo este tema para que lo vayas analizando y vayas reduciendo esas preguntas o esa ansiedad que de repente nos genera este tema. Las líneas de apoyo emocional, recuerda las bocas del toro, 758-53-77-COCLE, 991-1024, Los Santos, 994-8555, Panamá Oeste, 515-7396, Chiriqui, mi provincia bella y hermosa, 774-444-28. Recuerda que estamos para ti en horario de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y vamos a dejarlo entonces con el tema tan especial de la clase que tenemos hoy científica. Y profesor, hoy el Ministerio de Educación cumple 80 años. Estamos de cumpleaños exactamente un primero de julio, un día como hoy, hace 80 años atrás, nos conformamos. Así es que feliz cumpleaños al Ministerio de Educación. Seguimos, profesor. Y para ir celebrando por ahí mismo, tenemos también, quisiera yo mandarle saludos a las participantes que estuvieron en la semana pasada en el concurso a nivel media de Panamá Oeste, el Spitz Contest, donde Noelia López, de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, fue la ganadora. ¡Felicidades! Así que felicitaciones, y al igual a todos los que concursaron, son ganadores. Así que felicitaciones a la jovencita Noelia López. ¿Y por qué me siento tan contento? Porque yo le doy clases once años orgullosamente. ¡Uy! Juegos artificiales y todo. Juegos artificiales para la parte vespertina. Así que, gracias al apoyo de la profesora Mixi, de la teacher Mixi, y de todos aquellos que colaboraron para que esto se hiciera realidad. Aquí tenemos Noelia López. ¡Felicitaciones! Entonces, venimos ahora con la clase de Ciencias Naturales Integradas, Aspectos Generales de la Química. Vamos a desarrollar la importancia de la química considerando sus aplicaciones e implicaciones en su vida diaria y su relación con el ambiente. Vamos a buscar también la utilidad de las aplicaciones, la generación de las implicaciones de la química en las diversas actividades. Y por ahí mismo vamos a desarrollar, chicos, sabemos que no estamos en un bachillerato en ciencias, pero nosotros como bachilleres en profesional y técnica y en humanidades tenemos que llevar algo para poder aplicar a todas estas partes donde la ciencia está siempre presente. Así es, muy importante todo eso, profe, porque definitivamente la ciencia se encuentra en todos lados, profesor. La ciencia está en todos lados, inclusive la química, cuando cocinamos, en el maquillaje, en lo que nos ponemos, en todo está la química. Es la ciencia que estudia la composición, estructura y las propiedades de la materia en base a las reacciones y transformaciones. Resulta importante porque todo lo que nos rodea es materia y la química nos permite conocer gran parte de este entorno. Todo lo que percibimos en nuestro sentido conforma la materia, es decir, que está compuesto de moléculas, átomos que son capaces de reaccionar ante diferentes acciones químicas o relación con la energía. Actualmente se considera como padre de la química, que sostuvo con rigurosidad el método cuantitativo y destruyó la torcida del flojito, la cual trataba de explicar que ardían los materiales de manera espontánea y propuso la ley de la conservación de la materia. Ahora bien, la química significa tierra a la ciencia que estudia, o sea, química significa Kerm, del egipcio, que dice tierra. La química pertenece a las ciencias básicas y tiene su aporte en conocimientos como la medicina, la farmacia, la geología, la astrología y la ingeniería. La relación con los organismos vivos, ¿qué será lo que nos permite crecer y mantenernos vivos? La materia transformándose y las diferentes reacciones químicas, organismos están formados por materia y si están formados por materia la química la estudia. Así es. La fotosíntesis, una reacción química esencial, metabólica, es estudiada por la química porque son compuestos químicos que reaccionan para poder producir nuestro alimento. Y el 96% del cuerpo humano está formado por cuatro elementos fundamentales, el carbono, el hidrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el otro 3 y 4% está por el calcio y el fósforo y el 1% por el potasio, el cloro y razas de sodio, magnesio, zinc y cobre. Bien, ahora bien, la química también está en todos los lugares del mundo, inclusive en nuestro hogar. Así es. ¿A través de qué? De productos como el aseo personal, la limpieza de la casa, inclusive de curar y envejecer el hogar, depende de la química. Así es. Y no nos olvidemos también de qué, del cuidado, de la salud. Aquellas viejitas que se ponen de qué, la cremita para la jugada o si no, acá nos ponemos la cremita para, para, para que los, ¿cómo son estas partes? Las, se me olvida. Las espinillas. Las espinillas y los barros salgan a. O los medicamentos, cuando estamos resfriados, cuando estamos con alguna patología, los necesitamos. Y los necesitamos. Los alimentos están formados por sustancias químicas, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, sales, minerales y al quemarse, el azúcar libera entonces energía. Así es. Es una cuestión que podemos, ajá, pero ojo, también nosotros vamos a encontrar la química inclusive cuando estamos durmiendo. Exacto. Cuando estamos descansando. Ok. Y vamos entonces a ver cómo nosotros tenemos la rama de la química. Tenemos química general que estudia los fundamentos o principios básicos comunes en las ramas de la ciencia química. La química descriptiva, que es la que se trata más que nada de la parte orgánica e inorgánica. Y la química aplicada, que es la que relaciona con otra ciencia. Y la química analítica, que estudia las divisiones y cómo se comportan cada una de estas. Qué interesante. Conclusiones. Sin la química, se podría decir que no habría ni agua. Exactamente, profe, porque todo prácticamente posee química. Ni agua, ya que se unirían los elementos, no se unirían los elementos para formarla. No podíamos cocinar, ya no hay combustión, no podíamos hacer ni los carros, ni nada, ni retirar los elementos, nada. Mejor ni nos imaginamos eso, profe. Entonces, ni diríamos nada. Porque sería un caos. Porque no habría ni ácido, ni había jugo gástrico, no hubiera nada. Es que no existiéramos. Es la química. Exacto. Segunda importancia de nuestras conclusiones. La principal importancia de estudiar la química es que sirve como un apoyo para las demás ramas de la ciencia. Como la física, la biología y la medicina. Y ayuda a comprar un montón de cosas sobre el mundo que nos rodea. Y por otro lado, nos ayuda a estudiar más tarde si tienen alguna relación de ciencia y seguro involucra a la química. Los beneficios que ha traído a la humanidad. Exacto. Basta ver con los que los tienes en la despensa de tu casa. A la mano. A la mano. Y verás que los alimentos vienen acompañados a una serie de sustancias desarrolladas por químicos. Así es. Para poder preservarlo y mantener su sabor. También están presentes los productos para lavar, para el baño, los productos relacionados con la tecnología, como las pilas que utilizan los celulares. Y la última tendencia en autos híbridos que ayudan a descontaminar nuestro planeta involucra un uso avanzado de la química. La química es fundamental para la humanidad. Así es. Ya que por medio de ella han obtenido grandes beneficios, pero a su vez teniendo consecuencias y han generado gran impacto. Así es. Saludos a todos nuestros amigos, los químicos. Saludos a los químicos. Y saludos también a todos los que están en sintonía del Instagram. Saludos a Beatriz Zapata. Saludos para Alexis, para Leonel, para Boris, para Iris Meneses. Saludos para María Pino Flores. Saludos para Ulson. Saludos para Small, que también se acaba de poner en sintonía. Saludos mi querido Small. Y saludos para todos aquellos que están en sintonía de las diversas plataformas como YouTube y Facebook, también, no solamente Instagram. Recuerden, muchachos, entonces, no te arriesgues. Quédate en casa. Mantén siempre la distancia aproximada. Así es. El distanciamiento de dos metros de persona para mayor protección. Utiliza tu pantalla facial. Lávate las manos aunque estés en la casa sin hacer nada. Vaya cada 30 minutitos, se lava las manos y siga. Y como bien lo dijo nuestra queridísima licenciada, síguenos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Y nos veremos en nuestra próxima clase. Chaito. Chao. Chao. Futuro de la patria. Conéctate con la estrella. Es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Educate, educate, educate. Conéctate con la estrella radio y el departamento de inglés de premedia y media te invitan a celebrar English Week. Este viernes 12 de julio de 2 a 4 de la tarde a través de Nacional FM y nuestras plataformas digitales. Habrán invitados especiales, clases interactivas, muchas sorpresas y premios. El tema de este año es Developing Values and Tourism as we celebrate Hanamas Bicentennial. Ese es el tema para este año. No te lo pierdas. A través de Nacional FM y Trisol FM. Conéctate con la estrella. Es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Educate, educate, educate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de un décimo grado. Conéctate con la estrella. Somos más educación. Muy buenas tardes, mis chicos y mis chicas de un décimo grado de la clase de Ciencias Naturales Integradas con su profesor Juan Magallón y la licenciada. Hola, hola, Carol Guerra. ¿Cómo está mi querido profe Magallón? Muy bien. Me alegra mucho, profe. Hoy trataremos un tema muy interesante, principalmente para ustedes los jóvenes, que es las drogas como definición, uso y, digamos, uso inadecuado. Uso inadecuado, así es, así es. Pero antes vamos a tener un tema súper importante, profe, por parte de Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos con el tema de psicología que traemos el día de hoy, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a iniciar entonces, antes de estar con ese tema tan maravilloso y darle seguimiento a la química, que la química prácticamente está en todos lados y ahora vamos a elevar el tema con otro tema más profundo, pero antes vamos a tocar el tema del día de hoy de inteligencia emocional. Carol Guerra, tu psicóloga, por parte del Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos y vamos a ver entonces, procrastinar, profe, ¿usted ha escuchado esa palabra? No, ¿verdad? Yo la voy a definir un poco más sencilla, menos técnica, porque es cómo afecta dejarlo todo para después. Vamos a ver qué es eso de dejarlo todo para después. ¿Verdad? Y ocurre mucho, profe. Un cerebro que posterga, un cerebro que deja todo para después, tiene ciertos pensamientos recurrentes que no están bien. Miren cuáles son. Otro día mejor. Hoy no. Algún día. Próxima semana. Mañana mejor lo hago. En el futuro. Ahorita no. Mejor hacerlo después. ¿Sí? Esa parte es tan importante. Si tú has tenido o tienes regularmente este tipo de pensamiento, ojo chico, chica que me estás escuchando, vas a tener que cambiarlo porque esto va a traer grandes efectos negativos en tu vida. Mira lo que es procrastinar o dejarlo todo para después. Es simplemente postergar actividades o situaciones que se deben atender por otras situaciones más irrelevantes, pero agradables para ti. O sea, de placebos. O sea, que te van a producir algún cierto bienestar falso, pero que en realidad estás postergando lo que verdaderamente importa. Entonces, eso tienes que prestarle mucha atención y evitarlo. Después lo hago. Mira esa imagen. Cuántas afectaciones y cuáles son las afectaciones que traen. Muchísimas. Puede afectar tu proyecto de vida. Puede afectar alejarte de las personas que más amas. Puede afectar tus relaciones interpersonales porque no vas a tener responsabilidad y muchas otras cosas más. Pero lo primordial es que vas a tener sensación de fracaso constante. Vas a tener malestar. No te vas a sentir bien y vas a tener una sensación de desesperanza. Tú quieres vivir así. Profe. No, para nada. Nadie quiere vivir así. Entonces, evítate eso y empieza a cambiar tus hábitos, sobre todo tu forma de pensar. Por el momento te dejo el tema hasta aquí y vamos a prestarle atención a la clase de química y más adelante cuando vayamos subiendo de nivel vamos a tener la conclusión con cómo evitarlo y qué prácticas debes hacer para definitivamente no procrastinar o no dejarlo todo para después. Mientras te dejo las líneas de apoyo emocional a nivel nacional en donde psicólogos y trabajadores sociales vamos a estar esperando por tu llamada. Bocas del Toro 758-5377. Saludos a la bella provincia de Bocas del Toro. Saludos para Colón también 470-0376. Tenemos Cocle 991-1024. Herrera 970-0278. Los Santos 994-8555. Panamá Oeste 515-7396. Chiriquí, mi querida bella provincia y hermosa está el 77444-28. Panamá 511-4401. Veraguas 998-2474. Y San Miguelito con el 2335-592. Allí vamos a estar en horario, profe, de dos de la, perdón, de ocho de la mañana a tres y treinta de la tarde. Psicólogos y trabajadores sociales vamos a esperar por tu llamada. Recuerda que hay tiempo para todo. Cuídate mucho y seguimos con las clases de química. Ahora mismo estamos entonces con el tema de las drogas para un décimo grado de ciencias naturales integradas. Vamos a reconocer los distintos tipos de drogas según la legalidad y efectos del organismo. Y crear conciencia de lo importante de la prevención, el uso y el manejo adecuado de las drogas. Porque no se puede decir que las drogas son malas. No. Sí, porque hay algunas que... Algunas son necesarias. Son necesarias. Los analgésicos, por ejemplo, y muchas otras cosas que vamos a ver, profe. En segunda definición de la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que es introducida en un organismo vivo por cualquier vía. Es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física o psicológica y experimentando nuevas sensaciones y cambiando el comportamiento de la persona. ¿Cuáles son los tipos de drogas que se consumen actualmente? Depresores, estimulantes, alucinógenos. Entre ellos tenemos de los depresores el alcohol, los opiáceos, los hipnóticos, los solventes. Los estimulantes. Tenemos entonces las afetaminas, las cocaínas, que serían los estimulantes mayores y menores. La nicotina y la cafeína, alucinógenos. Tenemos entonces los hongos fisilobides y el LSD y el floripón. Ese floripón fue un problema hace unos añitos atrás. Sí. Y derivados también de la marihuana, o sea, del cannabis. Esos son los que actualmente utilizan los jóvenes. ¿Cómo desarrollamos una adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, es la dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Y se caracteriza por un conjunto de signos, síntomas, en los que involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Ojo, las adicciones no solamente son de las drogas. No. Inclusive hasta el teléfono celular te puede crear una adicción. Así es. Las redes sociales te pueden crear una adicción. Pero como estamos hablando de química, pues son sustancias específicas que no nos damos cuenta y nos puedes envolver en una adicción. El uso de las drogas legales como el alcohol está asociado con una variedad de consecuencias negativas que incluyen el aumento del riesgo de que de llegar entonces al consumo de drogas ilegales. Así es. Y más tarde en la vida, el fracaso escolar, el maljuicio que te puede exponer a los adolescentes, riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas y arriesgadas, inclusive el suicidio. Así es. El consumo de drogas es una problemática de una gran cantidad de personas, tanto a nivel nacional como mundial. Está yendo consigo serias repercusiones, no solo a la persona que consume, sino a quienes lo rodean. Y actualmente es considerado un problema de salud pública mundial. Y también de salud mental, profe, porque cuando nos llegan pacientes con este tipo de patologías, se aprende a vivir con eso. No tiene cura, ¿ok, chicos? Así que evitemos desarrollar trastornos por estas adicciones. Sí, entre las drogas ilegales más utilizadas en nuestro país, y tenemos entonces la infografía de la prensa de Daniel González, y como fuente con la PREP del 2018, dice que personas que están consumiendo alcohol durante su etapa de estudio son 683.829 personas que habían consumido. O sea, cuando hablamos de la etapa de estudio, hablamos de la parte del adolescente. Y sabe usted, profe, que el licor es una droga social depresiva, desinhibidora de las emociones. Por eso es que cuando se consume este tipo de sustancia y hay agresividad, va a aflorar lo que ese individuo tiene en su inteligencia emocional. Si hay agresividad, si hay aprendizajes negativos, así mismo va a comportarse. Entonces, hay que evitar tener esta sustancia, pues, en nuestro cuerpo, porque nos hace muchísimo daño sin tomar en cuenta los órganos que afectan. Igual que 116.500 personas en el rango de 12 a 34 años ya son fumadores. Así es. Aquí en Panamá, o han probado la nicotina. 213.085 presentan abuso de alcohol considerado como riesgoso, aquí en Panamá, por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces ya entramos en otro plano, que es la parte de las drogas ilícitas. El consumo de la marihuana con 22.553 personas y de ellas 13.838 tuvieron su primer contacto entre los 12 y 24 años de edad. Así es. O sea, que es una cuestión que nosotros tenemos campañas de prevención dirigidas hacia ese sector de la población, pero no son suficientes. Es muy importante, profesor, aquí pararnos a hablar sobre los ejemplos. Si queremos parar esto, si queremos adolescentes y niños sanos, tenemos que darle los ejemplos. Hay algo que se llama aprendizaje por ambiente, profesor. Y si los adultos que rodeamos a estos menores de edad nos están viendo tener estas prácticas, obviamente ellos lo van a replicar. Van a haber estudiantes, van a haber menores de edad que desarrollan algo que se llama resiliencia y no quieren tener esa misma realidad que vieron de sus padres. Sin embargo, estas estadísticas son mucho menos y puede, obviamente, prevalecer los aprendizajes por ambientes y estos niños terminan replicando la conducta del ambiente familiar o sistema familiar que les rodea. Así que tengan mucho cuidado con lo que están decidiendo, porque así mismo están replicando los menores de edad y pueden tener, entonces, serias consecuencias. Panamá implementó una estrategia nacional sobre las drogas desde el 2012 hasta el 2017. En Panamá confiamos en las capacidades y el potencial de las personas de la sociedad civil organizada y la comunidad en general. La ruta se va a seguir dada. El norte está trazado. En los próximos cinco años, o sea, hacia la fecha que estamos nosotros, hacia el 2022, nuestra futura generación o nación con menos índice de criminalidad y menos índice en el desarrollo humano para combatir el flagero de las drogas. Tenemos instituciones que se dedican al 100% a lo que es la prevención, el manejo de grupos y también a construir personas nuevas, como la Cruz Blanca Panameña, que en uno de los campamentos, Construyendo un Mundo Mejor, crea en sus participantes sentimientos de manejo de seguridad, confianza en sí mismo, relaciones interpersonales que permitan a estos jóvenes, hombres y mujeres del mañana, entre 11 y 17 años son agentes de cambio en su comunidad. Entonces, tenemos nuestras conclusiones. Para que haya, o no digamos así, haya un apoyo efectivo en este tema, el apoyo es con el ejemplo, como ya lo dijo la licenciada. Los padres de familia son los modelos más importantes para los hijos. Enséñele que se pueden superar los problemas y salir adelante sin necesidad de consumir. Así es, así es. Conozca a los amigos de sus hijos. Motive a sus hijos y invite a su casa cuando usted esté presente y relaciones con otros padres de familia. Fomente a su hijo valores positivos hacia la vida. Cuando un hijo vive con principios, valores claros y estos se refuerzan, reconocen y sabrán decir no al consumo de las drogas y evitar amigos o lugares que pongan en riesgo. Motive a su hijo a tener amistades positivas. Escuche a su hijo. Fortalezca la autoestima de su hijo. Hable con sus hijos sobre las drogas. Enséñele a su hijo a saber decir no. Así es. Fomente actividades saludables, como practicar deporte, actividades artísticas, culturales y otras, que resultan interesantes, atractivas y divertidas. Ahora, ¿qué debe hacer si sospecha que su hijo consume drogas? Aprende a identificar las señales que están en el cambio de amistades repentinas. Así es. Comportamientos rebeldes. Constantes actividades fuera de la casa. Actúe con calma. Hable con su hijo. Coméntele sobre las dudas que usted tiene sobre esto. Y si usted está posible que él consuma de drogas, apóyelo si le dicen que la está usando o no lo agrega. Así es. Muy importante. Si ya tenemos la situación, hay que resolverla, profesor. Si ya estamos dentro de la situación y tenemos a un adolescente, tenemos un hijo que está teniendo este tipo de sintomatologías o afectaciones, tenemos que buscar las ayudas correspondientes. La agresión no es lo adecuado, los gritos tampoco. Tenemos en cuenta que existen ya niveles bioquímicos que están en la sangre y que para el mismo joven va a ser muy, muy, muy difícil realizar la resocialización o la desintoxicación solo. Esto tiene una responsabilidad expresa de profesionales de la salud mental y profesionales de la salud física, o sea, médicos como psiquiatras y psicólogos. Entonces, ¿dónde los encontramos? Pues podemos pedir ayuda al INSAM, por ejemplo, Instituto de Salud Mental de Panamá, que tiene el número 523-6800. Repito, 523-6800. También están muchas orientaciones psicológicas, como por ejemplo las líneas de apoyo que yo menciono, el Ministerio de Educación, o también el Mides, el Instituto de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, perdón, para que las atenciones de psicología y trabajo social estén allí gratuitas a la mano. Pero no podemos darle la espalda a estos chicos, tenemos que prestarle mucha atención, y sobre todo si queremos seguir previniendo, no solamente si los padres consumen, también los chicos pueden tener esta ventana abierta del aprendizaje por ambiente. También hay algo, profesor, que es muy importante dentro de la dinámica familiar, evitar los problemas, lo que es la violencia intrafamiliar, cuando hay muchas, muchas alteraciones en la dinámica familiar, que no es positiva, el menor de edad busca hacia la calle, busca malos ejemplos, busca falsos amigos que terminan aconsejándolo como no deben, y este adolescente tomando malas decisiones. Así es que pongámonos en este trabajo en equipo de el amor. Si vamos a nuestra casa y amamos y comprendemos a nuestros hijos, aumenta la comunicación y evitamos que estas situaciones nos estén pasando, porque son situaciones difíciles, que no es que son imposibles de resolver, pero son poco complejas, y aquí pues les estamos dando la información para que ustedes sepan qué hacer como padres de familia y sobre todo le apuesten mucho al amor, que es lo primordial. Cómo no, hemos terminado entonces con esta sesión, pero queremos recordarte como siempre, estamos en un periodo de cuidado, así que no te arrieques, quédate en casa, hijo, hija, cuando vayas a salir, por favor, utiliza tu mapa, como dicen por ahí, tu mascarilla y tu pantalla facial. Lávate frecuentemente las manos, mantén la distancia aproximada de dos metros cuando estés en un local comprando o algo, y revisa nuestras clases en todas nuestras redes, en lo que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ponte la mascarilla cuando hables también con otras personas, si estés vacunado o no. O no. Así que te quiero decir que entonces te puedes comunicar con nosotros a nuestra línea de WhatsApp, 60048182 para cualquier consulta. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Chao. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Conéctate con la estrella radio y el departamento de inglés de premedia y media te invitan a celebrar English Week este viernes 2 de julio de 2 a 4 de la tarde a través de Nacional FM y nuestras plataformas digitales. Habrán invitados especiales, clases interactivas, muchas sorpresas y premios. El tema de este año es Developing Values and Tourism as we celebrate Hanamas by Centennial. Ese es el tema para este año. No te lo pierdas. A través de Nacional FM y Grisol FM. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de Duodécimo Grado. Conéctate con la estrella. Somos más educación. Muy buenas tardes. Nos llegamos a la parte donde nos acordamos de nuestros graduandos 2021 y llegamos con la clase de Ciencias Naturales integradas para Duodécimo Grado. Su profesor, Juan Antonio Magallón, y la licenciadora Cádor Guerra, que tiene un mensaje muy especial para ustedes. ¿Cómo está, mi querido profe? Qué gusto estar con usted siempre en cabina. Bueno, chicos, bienvenidos. Como dice nuestro profesor Magallón, siempre estamos pendientes de ustedes. Los graduandos son nuestra estrellita. Todos son importantes, pero los graduandos pues tienen esa marca especial porque no les ha tocado fácil. Lo sabemos como psicólogos del Ministerio de Educación. Y bueno, vamos a estar con un tema casualmente para ti graduando o para cualquier estudiante que nos esté escuchando a cualquier nivel porque vamos a hablar sobre la procrastinación. ¿Qué es eso? Bueno, yo lo he resumido en palabras menos técnicas que es cómo afecta dejarlo todo para después. ¿Quieres que empecemos con ese tema? Muy bien. Antes de iniciar la clase de Química, Carol Guerra, psicóloga, vamos a dar inicio a lo que es qué podemos hacer, cómo detectarlo y cómo evitarlo. Muy bien. Primero que todo, cuando tienes este pensamiento de dejarlo todo para después, tienes que analizar tus excusas porque tienes que tener excusas para no querer realizar lo que sabes que tienes que realizar por responsabilidad meramente, ¿no? Y por tu bien. Entonces, analiza esas excusas. Hace meses que no te pones en marcha. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, porque tu cerebro te dice que no tienes ganas, porque no crees en esas cosas que debes hacer, o porque simplemente no lo entiendes o no sabes para qué tienes que hacerlas o por qué tienes que hacerlas. Entonces, yo te pregunto en este momento ¿a qué le tienes miedo? ¿Sí? Cuando estas cosas están pasando regularmente, estos pensamientos por tu cerebro, vas a tener que escudriñar qué estás evitando, ¿a qué le tienes miedo? Hazte esa pregunta allí donde estás. Si quieres, puedes escribirnos al WhatsApp porque te vamos a estar leyendo todas tus consultas. Muy bien, entonces, stop, haz un alto. Descubre por qué estás dejándolo todo para después, qué es lo que hay detrás de ese dejar todo para después y cómo lo puedes evitar. Muy bien, luego que tú haces esa introspección, debes hacerte consciente de lo que está pasando. Toma decisiones, tienes que tomar decisiones sí o sí, profesor, o sea, es hoy. El futuro no está por allá en dos semanas, en un mes, en dos años, tu futuro es lo que haces hoy día, aquí y ahora. Punto número tres, ponte en marcha y punto número cuatro, siéntate a disfrutar de esa acción que has decidido realizar porque vas a disfrutar de todas las metas que has podido lograr. Entonces, recuerda que tú eres todo lo que el mundo necesita. Toma acciones poderosas, rodéate de personas positivas y busca siempre ser excelente. Eso es básicamente lo que necesitamos que tú tengas en tu pensamiento para que así mismo te comportes. Recuerda, mi querido chico, que todo está en el pensamiento. Revisa tus pensamientos porque así mismo como pienses vas a generar una emoción y posterior vas a generar una acción. Así que cuídate mucho, pero antes te dejo las líneas de apoyo emocional que vamos a estar para ti, psicólogos y trabajadores sociales esperando por tu consulta. Tenemos en Bocas del Toro, mi querida provincia de Bocas, saludos y besos para todos ustedes allá, 758-5377, también tenemos Cocle 991-1024, Colón 470-0376, Chiriquí 774-4428, besos y abrazos a todos en la provincia de Chiriquí, Herrera también 970-0278, Los Santos, mi querida provincia, también 994-8555, Panamá Oeste 515-7396, Panamá 511-4401, San Miguelito 233-5592, vamos a estar esperando por tu llamada en horario de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Cuídate mucho y seguimos con las clases de Química, querido profesor Magallón. Cómo no, aquí estamos entonces con la clase de décimo grado que es la tabla periódica de los elementos. Vamos a deducir los antecedentes históricos, los aportes que permitieron el desarrollo de la tabla periódica actual, comprende el trabajo desarrollado por los científicos a través de la historia y el desarrollo de la tabla periódica actual y comprende la importancia de los elementos químicos como componentes indispensables de la vida y el desarrollo de los estudios científicos y tecnológicos. En 1869, el señor Mendeley, químico ruso, presenta una versión de la tabla periódica. Esta tabla presentaba 63 elementos y fue de una manera que quisiera parecer la periodicidad de los elementos. En la antigüedad, también con los alquimistas, logramos ver una tabla muy pequeña de tres o cuatro elementos, los cuales, al final, se fueron reuniendo hasta formar la tabla que conocieron los yatroquímicos o los yatroquímicos que definiera la química en la especie, digamos, en la parte médica. Hacia el siglo XVI y XVII y XVIII, entonces, ya vinieron el padre de la química, el señor Lobosier, cuando la química se convierte en ciencia y comienza, entonces, ese aprendizaje de la tabla periódica. John Dalton, con su aporte a lo que era el átomo, Amadeo Abogadro, con el comportamiento de los gases y dentro de la química, también, en la parte, el señor Dalton descubrió elementos como el hidrógeno, el carbono, el fósforo, el zinc, el cobre y que formaban parte de qué? De los seres vivos. Lucas James Ternal, entonces, ahí, él descubrió también un compuesto formado por óxido de cobalto y albúmina y servía para teñir de azul la porcelana. Y así vamos avanzando hasta llegar al siglo XX que en 1917 ya con la desintegración reactiva del uranio nace el elemento 54, el protactinio y así viene y que se le llamó apnio y así vienen apareciendo otros elementos hasta completar la tabla de transición que conocemos nosotros como los elementos de transición interna lantánidos y antídidos y antídidos que fueron apareciendo poco a poco y en 1974 el elemento 106 se dio el nombre de seaborgio en honor a seaborgio el cual en 1952 había conseguido el premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos transuránicos y de ahí vamos a completar todos hasta el siglo XXI donde aparecieron el niobio el moscovio el tenisio el omnesio y todos estos que son de combustión interna a ver entonces también dentro de la clasificación vamos a encontrar elementos que son de la marca de la primera triada y de las octavas de Newlands que me imagino que ya sus profesores le estarán hablando acerca de ello y esta es una forma de clasificar los elementos que se le llamó la ley de las octavas entonces vimos que el valor va creciendo la propiedad de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico y según Jeffrey Moseley hay 109 elementos reconocidos oficialmente por la UPAC en 7 periodos filas horizontales en 16 grupos familia 8 grupos A y 8 grupos B el grupo A de elementos representativos serían alcalinos por ejemplo alcalinos alcalinotereo borroides corbonoides nitronógenos anfigenos calcógenos o calcógenos halógenos y gases nobles todos estos van a conformar la ley periódica moderna de los elementos en 1913 entonces que queremos plantear con esto que el manejo adecuado de los nombres nuestra conclusión el manejo adecuado de los nombres los símbolos y la nomenclatura y los demás detalles de la escritura científica es uno de los puntos críticos de la alfabetización química en la enseñanza de la química para los jóvenes así es también resulta pertinente usarla en el aula para analizar cómo se lleva a cabo la construcción del conocimiento científico ahí entonces entra nuestros compañeros de química la comprensión la comprensión de las acciones individuales y colectivas y la revisión de biografía e historias personales de los investigadores que han contribuido en diferentes momentos históricos a deducir y organizar la información favorece el acercamiento de esos jóvenes a la química y les permite reflexionar sobre actores apreciar sus características humanas sus contradicciones sus equivocaciones dificultades y sus esfuerzos y triunfos para qué para lograr que esa tabla periódica pudiera describir los elementos que forman parte de la materia y así de nosotros mismos qué interesante bueno terminando ya este tema para que ya vamos a recordar a nuestros chicos que no te arriesgue quédate en casa especialmente estos chorreranos que tenemos ahora ya nos volvieron a encerrar es verdad volvimos encerrándose vamos a comportarnos un poquito justo y necesario porque tocaba profesor tocaba vamos a mantener la distancia aproximada de dos metros entre las personas para mayor protección utiliza tu pantalla facial ponte tu mar aquí tu mascarilla cuando hables con otras personas recuerda utilizar correctamente la mascarilla no abajo de la nariz ni arriba ni en un lado ni nada lávese las manos frecuentemente con agua y revisa nuestras clases en youtube nacional fm visual fm y cualquiera de nuestras redes sociales en facebook twitter que ya ustedes conocen y adicional en arroba one clase así que comparte tus tareas en el sesenta cero cuatro ocho uno seis dos que es nuestra línea de atención que tenemos aquí en cabina así es entonces hasta luego nos vemos en nuestra próxima clase si no para que vuelvan con nosotros así es gracias cuídense chicos conéctate con la estrella es el proyecto de todos y si cantamos a coro todo el mundo edúcate 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 conéctate 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 somos el futuro de